La desfregmentación de ciudadanos en la provincia de Alicante ya es más que evidente. Después del episodio vivido este miércoles, donde dos de sus representantes, nacional y autonómico, vinieron a exigir a Carlos Mazón que quitase competencias a Javier Gutiérrez y si no pusieron ultimátum de romper el pacto, definitivamente Julia Parra, que es quien tiene esa competencia en la diputación de Alicante, ha hablado. La vicepresidenta de la diputación ha dicho que abandona Ciudadanos, que se ha dado de baja y ha calificado de emisarios y recaderos de Chimo Puig a el coordinador nacional y a la candidata y presidenta autonómica del partido Ciudadanos. Dicen que vinieron a amenazarla y a ponerle entre las cuerdas, pero a romper también un pacto de gobierno que está funcionando bien en la diputación de Alicante. Le hemos preguntado este jueves a Albert Rivera, quien fuera fundador de Ciudadanos, pero no ha querido comprometerse mucho. ¿Ha dicho esto? Hace ya tres años y medio que tomé una decisión, que es dejar la política en activo, dejar la política orgánica de partido, obviamente con el cariño, con el respeto, con la buena relación que tengo con todos mis excompañeros, pero he sido muy respetuoso desde que salí el primer día de la política con Ciudadanos y con sus dirigentes y no lo voy a dejar de ser ahora, que tienen dificultades, me parecería absurdo hacerlo de esa manera, así que en definitiva les deseo lo mejor, ya lo he dicho muchas veces, pero no tengo ninguna intención de ser un jarrón chino, ni lo he sido nunca, porque creo que uno tiene que ser liberal, yo lo soy en consecuencia de dejar hacer también a los demás, de tomar decisiones y solo les deseo obviamente lo mejor a los que ha compartido trayecto y muchos años de trabajo. Yo entiendo que usted insista, pero créame que si he decidido no opinar y no participar y cuando lo he hecho lo he hecho en privado con quien me la quede preguntar, pero creo que es más elegante y me parece más sensato y coherente con lo que he hecho de salir del todo de la política, no meterme en el ámbito orgánico.